Los 59 proyectos de obra que estamos realizando en forma simultánea en todo el departamento incluyen los trabajos de cordón cuneta y badenes en cuatro barrios de San José de Mayo y en ocho localidades del interior. Proyectos de calidad, pensados, diseñados y concebidos para perdurar. Entérate cuáles son todos ellos ingresando a nuestro sitio web sanjosé.gul.gul o en los perfiles oficiales en Facebook y Twitter del Gobierno Departamental. San José, Gobierno Departamental. Y continuamos recorriendo la 74ta edición de la fiesta de La Rural de esta expo de maquinaria agrícola y de genética de animales y de todo lo que el campo nos ofrece hoy en día aquí en La Rural de San José. A mi espalda es el picadero, donde normalmente se trabaja algunas veces con equinoterapia donde se hacen muestras de doma controlada, pero en esta oportunidad estamos presenciando el trabajo de los perros pastores. En este caso, Border Collie y una de las razas que se está trabajando también aquí en nuestro país que es el Colpin. Dos razas de perros que se trabaja muy bien aquí en nuestro país, principalmente para la oveja, para el ganado o hino, pero también para el ganado vacuno sirven estos animales. Vamos a mostrarles lo que fue esta demostración y vamos a hablar justamente con uno de los integrantes de este equipo de trabajo que hizo el deleite de Grandes y Chicos aquí en La Rural de San José. Izquierda 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 acostumbrado a ver de pelo largo, pero es una de las características del borde coli. ¿La vieja quería el así, aquella perra? Claro, nosotros todos pensamos que es así el borde coli, pero no, esto es una de las características del pelo corto, el borde coli. ¿Cuánto tiempo lleva a distrar un animalito de esto? Y según la genética, según el entrenador, pero eso es el tiempo que le dedicás, después yo armé ese un año, según el perro. ¿Son especiales para esto? Sí, son perros para ganado o oveja, gente lo usa para chiquiti también, son perros de mucha inteligencia. ¿No cualquier perro entonces puede prenderse en este trabajo? No, si no tiene genética, no tiene sangre, no tiene instinto, no llegás nunca a lograr un perro de trabajo. Y una vez que lo tenés trabajado, que lo tenés preparado, ¿qué tan obediente suele ser? Es eso, son obedientes, se puede entrenar un perro y que lo trabaje otra persona, pero le hacen un tipo de adapte, que se lo lleven, que tenga un contacto, que el perro lo tome como dueño, que lo tome como que es el dueño de él y ahí empiezan a hacerle caso, pero hay perros que no, hay perros que hacen caso sin tener un adapte, pero no son todos. ¿Los animales ganados también se acostumbra a este tipo de animales específicamente? Hay que hacer un proceso de manejo en un establecimiento que nunca han trabajado, se hace un manejo hasta que el ganado se adapta, digo, se adapta enseguida, ¿no? El tema oveja también, cuanto más tiempo va trabajando, vos ves la evolución del ganado y la oveja con el perro. Principalmente son ovejero. Sí, sí, pero para el ganado andan muy bien también. O sea, se usan para las dos cosas, no son perros nada más que para ovinos, se intenta tener perros para las dos cosas. O sea, se usan para las dos cosas, no son perros nada más que para las dos cosas. ¡Suscríbete! 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 pero queremos mostrar la diferencia que tiene el kélpico en el borde. Le quedó corto el tubo, pero apretan en bretes, el tubo es largo, es una solución, una persona puede trabajar con un perro muchas ovejas y la oveja se aprieta, a veces a mano es complicado apretar un tubo, una oveja a mano, vieron que se aprieta, con el perro se aprieta. Gracias. 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 San José Gobierno Departamental. San José Gobierno Departamental.